Llegamos ahora a la lección número 8, entrando en el capítulo 7 de Daniel. Espero que hayan estado leyendo en estos días este capítulo 7, porque ya entramos a la parte que es apocalíptica de este libro. Los primeros seis capítulos son la parte histórica, pero a partir de aquí hasta el capítulo 12, toda esta sección es netamente apocalíptica. En este capítulo 7 hay tres dificultades principales y se requiere de parte nuestra una atención especial, porque necesitamos entender o poder responder la pregunta. ¿Quién es el cuerno pequeño? Porque en la parte final se habla de un cuerno pequeño. Necesitamos también responder la pregunta de ¿Cuándo reciben los santos el reino? Y también necesitamos responder la pregunta ¿Qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo? Hoy vamos a tener la primera parte de este capítulo 7. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y también explicarlos para que no quedemos nosotros con lagunas. Y que es uno de los propósitos de esta plataforma de poder nosotros satisfacer la necesidad de respuestas a nuestros interrogantes. Entonces, vamos a procurar en la segunda parte de este capítulo 7. Entonces, vamos a procurar en la parte final, en la segunda parte del estudio, que no va a ser hoy, hoy es la primera parte, responder esas preguntas. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Cuándo reciben los santos el reino? ¿Y qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? En este capítulo, Daniel tiene un sueño. Este sueño que él tiene es paralelo al que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Y estas cuatro bestias, recuerden que en el sueño de Nabucodonosor fue una imagen, una estatua. En este capítulo 7, en el sueño que tiene Daniel, él ve cuatro bestias. Y estas cuatro bestias representan a Babilonia, a Medo Persia, a Grecia y al Imperio Romano. Dios va a hablar en este capítulo del ascenso y la caída de las cuatro bestias. Pero se va a concentrar principalmente en la cuarta. Y tratará específicamente con uno de sus líderes que perseguirá a los santos. El juicio de la cuarta bestia, que es espantosa y terrible, que tiene diez cuernos. Esta cuarta bestia, con uno de sus líderes, va a perseguir a los santos. El juicio de ella lo vamos a ver al final del capítulo. No en la lección de hoy. Esta es la primera parte. Lo veremos en la segunda parte del estudio. La próxima clase. Ahora, no solamente encontramos nosotros aquí un paralelo entre el sueño de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. Sino que lo que vamos a leer en esta parte está conectado también con el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Entonces, en esta primera sección del capítulo 7, se nos habla del sueño de Daniel de las cuatro bestias y su interpretación. Pero, en la lección de hoy, vamos a enfocarnos en los primeros ocho versículos, si es que tenemos el tiempo para ello. La visión de las cuatro bestias. Verso 1 empieza diciendo, En el primer año de Belsázar, rey de Babilonia, estuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Mientras que en el capítulo 2 está el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 7 tenemos registrado el sueño de Daniel. En muchos aspectos, estos dos sueños son paralelos. Es más, el sueño de Daniel parece ampliar y dar más información, más entendimiento de lo que se nos ha enseñado en el capítulo 2. Y particularmente también en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Si queremos nosotros entender el capítulo 13 de Apocalipsis, hemos de entender lo que 500 años antes había escrito Daniel en su libro. El capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8 de Daniel, están estrechamente ligados a lo que Juan, en el capítulo 13 del Apocalipsis, habló de la bestia, la bestia que sube del mar. Ahora no voy a entrar en la explicación del capítulo 13. Aquellos de ustedes que no hayan podido estar con nosotros en la serie que tuvimos en esta plataforma del libro del Apocalipsis, puedes remitirse a mi página web o al canal en YouTube del ancla del Evangelio, donde están los videos de los 22 capítulos de Apocalipsis y obviamente el del capítulo 13. Bueno, siguiendo entonces, nos dice, empezando el versículo 1, que este sueño que Daniel tuvo ocurre en el primer año de Belsázar, rey de Babilonia. Recordemos que Belsázar es el nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya ha muerto y su nieto Belsázar es el que está gobernando. Y este es el año 553 antes de Cristo. Dice, continuando el versículo 1, que ese sueño, que esas visiones que él tuvo, las escribió, pero relató lo principal del asunto. A menudo he deseado que hubiera contado todos los asuntos, los detalles, como decimos aquí en mi tierra, con pelos y señales. Ahora, recordemos, hemos pasado de la narrativa histórica, capítulo 1 al 6, y hemos entrado con el capítulo 7 a la sección apocalíptica del libro de Daniel. Es importante que nosotros distingamos la diferencia entre la historia y el apocalipsis. Versículo 2. Leamos. Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya está empezando a utilizar lenguaje apocalíptico. Enfocándonos primero que todo cuando habla de los cuatro vientos del cielo se está refiriendo a los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, oriente, occidente. Y en el lenguaje apocalíptico el viento a menudo es usado para describir la acción de Dios. Como el viento es invisible pero claramente influye en las cosas así lo es con Dios. Dios es invisible pero influye en las cosas en el universo. Los vientos son las fuerzas usadas por Dios para controlar y aún para destruir. Jeremías 49.36 dice traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y también en el capítulo 51 dice en el verso 1 Así ha dicho Jehová He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Entonces vemos aquí como en estos dos versos el uso del viento está haciendo referencia a las fuerzas que Dios usa para controlar y aún para destruir. Recuerden que todo esto que vamos a empezar nosotros a observar es netamente el lenguaje apocalíptico. Ahora, en el verso 2 no nos habla solamente de los vientos nos dice que esos cuatro vientos combatían en el gran mar. El mar es una figura común utilizada en la Biblia para referirse a las naciones a las naciones en convulsión en su estado inquieto a la masa de la sociedad humana en agitación. Ahorita, por ejemplo, podemos nosotros utilizar la figura de que el gran mar del otro lado del planeta está combatiendo con lo que estamos observando en Asia Menor. la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Podemos decir nosotros que ese mar en este momento está en convulsión, está en agitación. Es más, nosotros leemos en Isaías 17 el uso de este lenguaje refiriéndose a esa agitación que se presenta en las naciones. Dice en el versículo 12 hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Cuando leemos entonces en el verso 2 que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar está haciendo alusión a esa agitación y a esa convulsión en la sociedad humana. Siguiendo algo que podemos nosotros darnos cuenta yéndonos para el libro del Apocalipsis en el capítulo 17 es que cuando se habla de aguas uso del agua se está haciendo referencia a los pueblos. Dice en el verso 1 del capítulo 17 de Apocalipsis vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas y luego en el verso 15 nos explica a qué se refiere con muchas aguas. Dice me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas. Entonces acorde a lo que dice el versículo 2 el viento que se agita en el mar que combate en el mar nos dice que Dios está obrando entre las naciones inquietas levantando de ellas los reinos que convienen a su propósito. versículo 3 y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Miren lo que dice subían del mar. Recuerden lo que es el uso de las aguas del mar se refiere a la sociedad humana a los pueblos en convulsión cuatro bestias grandes diferentes subían del mar. El verso nos dice en la parte final de dónde salen del mar. Ahora ¿qué quiere decir con que suben del mar? Simplemente se está refiriendo cuando habla del mar habla de las naciones en agitación. Nosotros cuando observamos el océano el mar vemos que el mar está en movimiento el mar se agita y más aún cuando hay vientos y tempestad la manera como se comporta el océano. Decir que estas bestias suben del mar se está refiriendo que las naciones están en agitación. Ahora en el verso 17 nos dice y preste la atención lo que declara con respecto a estas cuatro bestias dice estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Suben del mar en el verso 3 pero el verso 17 nos dice que se levantan en la tierra. ¿Qué quiere decir que se levantan en la tierra? Simplemente está subrayando su origen humano. suben de las naciones en agitación pero su origen es netamente humano. Ahora dice el verso 3 que esas cuatro bestias son diferentes la una de la otra. En otras palabras cada una de esas bestias tiene su propio carácter. Son diferentes la una de la otra. A partir del verso 4 Juan entonces corrijo Daniel empieza a hablarnos de cada una de esas bestias. Leemos en el verso 4 la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre empezando el verso nos dice que la primera era como león y tenía alas de águila obviamente como decía hace un momento en el inicio del estudio hay un paralelo entre el capítulo 7 el sueño de Daniel y el capítulo 2 de Daniel que es el sueño de Nabucodonosor este león corresponde a la cabeza de oro en la imagen que soñó Nabucodonosor y se está refiriendo a Babilonia este león representa al imperio babilónico Nabucodonosor en el libro de Jeremías es llamado el león en el capítulo 4 dice alzad bandera en Sion huid no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande Jeremías en Jerusalén profetizaba a la nación de 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 Judá que Dios les castigaría que si no estaban dispuestos a arrepentirse él les enviaría mal del norte refiriéndose al imperio babilónico que estaba al norte de Judá y en el verso 7 dice el león sube de la espesura refiriéndose a Nabucodonosor y el destruidor de naciones está en marcha refiriéndose a Nabucodonosor y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación tus ciudades quedarán asoladas y sin morador lo puede leer en el contexto del capítulo 4 de Jeremías y podrá darse cuenta de que la descripción de lo que está diciendo el profeta Jeremías aquí es haciendo alusión a Babilonia a Nabucodonosor y aquí es llamado el león entonces cuando en el verso 4 Daniel nos habla de que la primera bestia era como león se está refiriendo a Nabucodonosor luego nos dice y tenía alas de águila que da a entender alas de águila da a entender un imperio extenso y que lo adquirió de una manera rápida es más continuando ahí en el en el texto de Jeremías 4 en donde a Nabucodonosor se le llama el león dice en el verso 13 he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino más ligeros son sus caballos que las águilas hay de nosotros porque entregados somos al espojo y eso realmente fue lo que ocurrió la conquista de Judá fue algo rápido no fue algo que se demoró años sino que fue ejecutado de una manera muy rápida por eso dice y tenía alas de águila sigue diciendo yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas lo que nos está mostrando aquí bueno recuerden que esto hace alusión al capítulo 4 de 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 Daniel cuando Naucodonosor perdió la razón se volvió como las bestias es más la bestia esta bestia esta primera bestia que es el león es humillada y de qué manera es humillada y obstaculizada pues sus alas le fueron arrancadas no pudo entonces él continuar en su plan de conquista de las naciones en derredor del imperio fue humillada es más nosotros leemos en el capítulo 4 recuerden que el capítulo 4 que ya lo estudiamos habla de la locura y la humillación de Naucodonosor en el verso 32 dice y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere lo que estamos leyendo nosotros en el capítulo 4 es el hecho histórico pero en el capítulo 7 de Daniel nos es presentado ese hecho histórico del capítulo 4 nos es presentado en lenguaje apocalíptico sus alas fueron arrancadas lenguaje apocalíptico pero en el capítulo 4 es la narración histórica más particularmente durante el tiempo en que Nabucodonosor fue privado del trono durante su locura es que se nos menciona que sus alas fueron arrancadas y continúa diciendo en el verso 4 y fue levantada del suelo y se puso en liesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre que es de lo que nos habrá el capítulo 4 después de que pasaron los siete tiempos a Nabucodonosor le fue de vuelta la razón leamos desde el verso 24 34 mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y al ave y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia después de que le fueron arrancadas sus alas durante siete tiempos como lo dice el capítulo 4 de Daniel fue restaurado al trono se puso en yesta sobre sus pies y dice le fue dado corazón de hombre en lugar de su corazón anterior de bestia el rey llega a la verdadera posición de hombre la de ser conscientemente dependiente de Dios luego de esta bestia de hablarnos de ella Daniel en el verso 5 nos introduce la segunda bestia dice y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne hay mucho para decir de este versículo 5 porque hay una buena cantidad de detalles que Daniel nos está mencionando como habíamos observado nosotros en la primera bestia del león que corresponde al imperio babilónico esta segunda bestia corresponde al imperio medopersa que en el sueño de Nabucodonosor está representado en los en el pecho y los brazos de plata de la imagen que él había visto en su sueño aquí en Daniel Daniel ve lo mismo pero representado en una bestia en un oso en un principio este inmenso reino este inmenso imperio ocupaba como ustedes observan ahí en el mapa la región situada al norte del Golfo Pérsico pero acabó extendiéndose desde el mar Egeo y Egipto hasta el noroeste de la India e incluía a Judea los medos se concentraban en el norte aunque con el tiempo se extendieron a Armenia y a Cilicia los persas por otro lado habitaban la parte suroccidental al este del valle del Tigris del río Tigris como ustedes observan ahí en el mapa a mediados del siglo sexto antes de Cristo los dos reinos se aliaron a las órdenes de Ciro y formaron la potencia mundial Medo Persa Ciro tomó Babilonia en el año 539 antes de Cristo y su dominio se extendió desde la India en el este como ustedes observan ahí en el mapa hasta Egipto y la actual Turquía como nosotros la conocemos el oso esta bestia semejante a un oso simboliza la vida austera de los persas en sus montañas como también su crueldad Isaías nos dice en el capítulo 13 con respecto a los medos lo siguiente he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos aquí nos está describiendo entonces el carácter de los medos por eso dice que esta segunda bestia era semejante a un oso refiriéndose a su crueldad también nos dice el pasaje que esta segunda bestia se alzaba de un costado más que del otro simplemente lo que nos está mostrando es que de 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 estos dos naciones de los medos y de los persas había una que ejercía la parte activa o la parte superior uno era el elemento activo y el otro era el elemento pasivo y en este caso el elemento activo eran los persas pero el elemento pasivo eran los medos es lo que quiere decir cuando esta bestia este oso se levantaba de un costado más que del otro es más en el capítulo ocho cuando lo estemos estudiando nos vamos a dar cuenta de eso porque en el capítulo ocho se nos habla del imperio medopersa representado en un carnero capítulo ocho dice el verso tres alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después en el capítulo siete se nos dice que el oso se levantaba más de un lado que del otro pero en el capítulo ocho cuando se nos habla del carnero y que tiene dos cuernos se nos dice que uno era más alto que el otro indicando que había uno de ellos un elemento el elemento persa que era el lado activo superior mientras que los medos eran el lado pasivo inferior continuando en el capítulo ocho en el verso veinte nos dice que representan estos dos cuernos dice el verso veinte en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia algo más que nos dice el versículo cinco de Daniel es que esta segunda bestia tenía en su boca tres costillas entre los dientes qué significa eso de que tenía tres costillas entre los dientes bueno pueden representar los tres elementos principales del reino cuáles eran los tres elementos principales del reino persia media y babilonia o algunos eruditos sugieren que las tres costillas son un indicativo de los reinos de babilonia que ciro anexó babilonia en el 539 lidia en el 546 y egipto en el 525 todos esos reinos que fueron conquistados finalmente se fundieron en el reino más grande de media y de persia mientras estaba comiendo esta bestia la palabra continúa con la instrucción dada en este pasaje de que se le dice levántate devora mucha carne en otras palabras está sugiriendo que esta bestia devoradora de carne tiene más trabajo por delante debe avanzar y emprender nuevas conquistas debe sojuzgar muchas naciones en otras palabras su trabajo no ha terminado hay mucho más para hacer que es lo que está diciendo aquí cuando se le dice levántate devora mucha carne versículo 6 en este versículo 6 nos va a hablar Daniel de la tercera bestia dice después de esto mire y aquí otra otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio esta tercera bestia nos dice Daniel era semejante a un leopardo pero con cuatro alas y cuatro cabezas así como vimos que el león representa el imperio babilónico que el oso representa el imperio medopersa este leopardo representa al imperio griego que en el sueño de Nabucodonosor está representado por el vientre y los muslos de bronce nos dice la historia de que Alejandro el grande siendo muy joven no tenía aún los 30 años conquistó toda esta parte del mundo que se convirtió en el imperio griego como fue eso posible no fue posible por el mismo él alcanzó todas estas victorias como lo vamos a ver en un momento porque dios le permitió el realizarlo cuando uno escucha la historia secular los documentales de los imperios y se habla de Alejandro el grande nunca mencionan lo que la escritura dice con respecto a que fue por el poder de dios que Alejandro pudo conquistar toda esta parte de ese entonces de Asia menor mientras que en el versículo 4 cuando se nos habla de el león babilonia naucodonosor que tenía alas dos alas dice y tenía alas de águila y un águila tiene son dos alas en este caso nos dice que este leopardo no tiene dos alas tiene cuatro alas de ave de ave en sus espaldas ahora que quiere decir eso que tiene cuatro alas de ave en sus espaldas nada más imaginémonos los aviones de hoy hay aviones que tienen un motor hay aviones que tienen dos motores hay aviones que tienen cuatro motores obviamente comparar un avión de un motor con uno de cuatro motores ya sabemos quién es más rápido quién es más veloz bueno aquí se nos está describiendo que este leopardo que tiene cuatro alas de ave en sus espaldas nos está diciendo que las conquistas de esta bestia fueron muy rápidas y es más la historia nos muestra a nosotros cómo Alejandro el Grande conquistó rápidamente estas naciones que entraron en una parte de su imperio el leopardo es más pequeño que el león pero es más veloz los documentales de la naturaleza de vida salvaje se nos muestra la velocidad de un leopardo comparada con la de un león es mucho más rápido ahora sigue diciendo en este versículo 6 que esta bestia este leopardo tenía cuatro cabezas ahora qué quiere decir con eso de que tenía cuatro cabezas bueno la historia nos cuenta que cuando Alejandro murió el imperio griego fue dividido entre sus cuatro generales Casandro Lisímaco Seleuco y Ptolomeo eso es lo que significa las cuatro cabezas de este leopardo al morir él el imperio se dividió en cuatro secciones en cuatro partes entre sus cuatro generales lo interesante hermanos en este versículo 6 es que nos dice en la parte final del verso 6 que le fue dado dominio préstele atención a eso le fue dado dominio lo que él logró lo que Alejandro el Grande logró no lo logró por su capacidad personal por su propio poder no le fue dado dominio quien fue el que le permitió a Alejandro conquistar derrotar al imperio medopersa era improbable que él con un ejército de 30 mil hombres derrotara a cientos de miles dios fue el que le dio el poder dios fue el que le permitió a Alejandro convertirse en el gran general y conquistador que fue Flavio Josefo historiador judío del primer siglo en su libro antigüedades de los judíos dice que cuando Alejandro llegó a Jerusalén adoró y en presencia del sumo sacerdote dijo que en Dion Macedonia había tenido una visión de Dios vestido como sacerdote y que en esa visión Dios lo invitó a ir a Asia y le prometió éxito victorias escribe Flavio Josefo de ese evento en estas palabras no lo adoré a él dijo Alejandro sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce lo vi en esta forma en sueños en Dion de Macedonia mientras me preocupaba la forma de apoderarme de toda Asia y me exhortó a que no dudara y que procediera confiadamente él conduciría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas por esto puesto que a ningún otro vi en esta forma ahora recordé la aparición y la exhortación creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina es así como he vencido a Darío y me he impuesto a los persas y tendré éxito en los proyectos que elaboro en mi espíritu impresionante que la historia secular en este caso el historiador Flavio Josefo del primer siglo haya plasmado por escrito las palabras de Alejandro el Grande cuando él llegó conquistando a Judá y entró a Jerusalén y hablando con el sumo sacerdote le declaró lo que le había ocurrido como acabamos de leer en Dion de Macedonia donde según él Dios se le apareció y le invitó para que fuera a Asia y conquistara todas esas naciones y él mismo reconoce que fue por el poder de Dios como Daniel lo había dicho en el versículo 6 le fue dado dominio ¿quién le dio ese dominio? se lo dio Dios no fue por el poder de Alejandro como lo leemos nosotros en la historia secular de hoy en los documentales pero la Biblia nos enseña el Todopoderoso nos muestra que esto fue por otorgamiento divino llegamos ahora al versículo 7 y en este versículo 7 Daniel nos introduce la cuarta y última bestia y dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos mis hermanos hasta aquí la lección de hoy la próxima clase vamos a estudiar con respecto a esta cuarta bestia no entro en ella porque quedaríamos cortados en este momento y quiero que lo que hemos estudiado hasta ahora nos quede bien grabado en nuestra mente lo que es la primera bestia el león la segunda bestia el oso y la tercera bestia el leopardo la cuarta era tan espantosa que no había forma de describirla pero de ella hablaremos entonces en nuestra próxima lección y la 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 Gracias.